A visitar a los integrantes de Motorhome Casa Rodante, a disfrutar de allí de el altar que está aquí enfrente de la plaza, en Presidencia, perdón. Les van a regalar dulces, trae pequeños obsequios. Gracias a este grupo de turistas que ellos nos van a dar pauta para que nuestro pueblo de General Zaragoza llegue a muchos lugares de nuestro país y a nivel nacional e internacional. Gracias.